... Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Pascual y soy el secretario general de Comisiones Obreras en Telefónica en Madrid. Sí, el motivo de estar hoy aquí es que ya llevamos unas cuantas asambleas y además alguna que otra concentración en este centro de Julián Camarillo, pero las estamos haciendo en paralelo en el complejo Distrito Telefónica en las tablas, porque lo que está haciendo la empresa, la empresa lo que está haciendo prácticamente es abordar una iniciativa unilateral de unos porcentajes de jornada, dificultando muchísimo la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, dedicándolo prácticamente a unos porcentajes abusivos en cuanto a la jornada partida por encima de la jornada continua, contraviniendo el convenio colectivo e incumpliendo el mismo. Creemos además que esto es una preparación de cara a la negociación del convenio del año que viene, porque el año que viene tenemos que negociar un convenio nuevo porque expira a finales de este año la ultraactividad del mismo y por tanto tenemos que negociar. Creemos que la empresa está intentando llevar a su terreno una negociación a la baja y una negociación que va a dificultar muchísimo todo lo que está relacionado con la conciliación. Creemos una ofensiva por parte de la empresa para la negociación, insisto, del año que viene, pero a la baja en todos los sentidos. Estamos viendo como en prensa están anunciando la bajada de la acción, están metiendo el miedo en el cuerpo de una posible venta de telefónica para preparar a la gente para que determine que es mejor quedarse como está o negociar a la baja antes que negociar un verdadero convenio de referencia en nuestro país, como es el de esta empresa, una empresa líder en materia de derechos y líder en materia de condiciones laborales, que fue una parte del IBEX 35 y que por supuesto es palanca y motor de la economía de este país. La responsabilidad de los trabajadores y sindical, por supuesto, tiene que ser de negociar al alza, teniendo claro que no somos personas que vayamos a exigir el oro y el moro, pero sí lo que nos corresponde porque además los trabajadores son artífices de haber creado una empresa líder internacional como esta. Por tanto, este sindicato de comisiones obreras está a pie de tajo, está con los trabajadores y hoy está aquí en Julián Camarillo porque aquí también está actuando la empresa en materia de jornada. Lo haremos a principios del mes que viene en Distrito Telefónica con una concentración masiva porque es donde más plantilla hay y esperemos que la gente lo secunde y la gente esté del lado de un sindicato que no va nunca a abandonar a la gente que trabaja. Desde el grupo municipal de Si se puede, antes de las elecciones, hubo una reunión con la sección sindical de comisiones obreras de Telefónica y nos comprometimos a donde hubiera una lucha de ellos nosotros íbamos a estar. Durante estos casi cuatro años lo hemos cumplido. Estamos con los trabajadores y las trabajadoras por su convenio en lucha, por sus derechos, sean de Alcobendas, que los hay porque tenemos un centro de Alcobendas de Telefónica, o sean de Madrid. Esto es un compromiso que cogimos en el año 2015 y lo estamos cumpliendo. Primero porque esta decisión fue de la Asamblea de Trabajadores que estemos aquí protestando y reiterándonos una vez más porque la empresa no escucha, porque la empresa vuelve a hacer de las mismas, porque la empresa se está preparando, porque la empresa recorta, la empresa utiliza todos los métodos que están a su alcance para fomentar una jornada que desde luego no tiene nada que ver con la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Y además introduce otra nueva jornada inventada por ella misma absolutamente ilegal, no contemplada en el convenio colectivo, que la denomina jornada continua pero radica entre el ancho de banda horario de las nueve de la mañana y las cinco de la tarde. Por supuesto sin remuneración económica alguna, como se tendría que hacer en una jornada partida típica de Telefónica. Desde Comisiones Obreras junto a otros sindicatos estamos hoy aquí para protestar en unidad de acción. Nos gustaría que esto también ocurriera en la primera semana de octubre, que vamos a concentrarnos otra vez en el complejo Distrito T. Nos gustaría. Desde aquí hacemos el llamamiento a todas las organizaciones para que se sumen a la misma. Da igual quién hace la autorización o pide la autorización a delegación de gobierno, eso es una herramienta. Pero los trabajadores tenemos que unirnos y los trabajadores tenemos que protestar en unidad. Los intereses sindicales a un lado, los de los trabajadores primero. Y le decimos claro y alto a la empresa, no te prepares para la próxima negociación del convenio porque ya sabemos tu trampa. Y además estamos viendo en prensa como el miedo, como el miedo lo quieren utilizar, lo quieren utilizar para introducirlo entre la plantilla. Y que históricamente, cuando el miedo se introduce, el conservadurismo sale a flote. ¿Qué miedo? ¿Ni qué leches? Si estamos en una empresa puntera, estamos en una empresa que hace reparto de dividendos entre los directivos, estamos en una empresa donde las cosas internas van bien, que la acción baje, ha bajado muchas veces. ¿Adivinó alguien lo de Les Mons Brodes? No. ¿Adivina alguien si esto se va a vender o no? No lo sabemos. A nosotros lo que nos tiene que interesar es negociar los intereses y los derechos de la gente que trabajamos aquí. Que somos emergentes. Y somos, y hemos sido, y seremos, los que hacemos que esta empresa sea palanca y motor de la economía del país. Y una empresa seria y una empresa solvente. En la negociación del convenio hay que introducir estos elementos. No me voy a olvidar del teletrabajo. No me voy a olvidar de ningún elemento más. Y desde luego todo y cada una de las cuestiones que los trabajadores nos decís en las máquinas de café, en las asambleas, y cuando nos cojáis por donde nos cojáis, lo vamos a introducir en la próxima negociación del convenio. Pero la jornada es demencial, absolutamente demencial, lo que está haciendo esta empresa. Y eso solo tiene que tener una respuesta. Estar hoy aquí en la calle, para un centro como Julián Camarillo, con la plantilla que tiene, ver la gente que está hoy aquí, es un verdadero éxito. Y tendrían que tomar nota los dirigentes o directivos de Relaciones Laborales o Recursos Humanos y saber que se están equivocando. El día 25 de este mes tenemos una cita en inspección de trabajo ante una denuncia unánime de la representación de los trabajadores de Telefónica de España y de Madrid porque incumple el convenio colectivo y porque utiliza todo lo que está a su alcance para hacer trampas tonticeras. El 25 le dirá el inspector nuevamente a la empresa que no ha aportado ninguna documentación y por tanto ese será el punto de inflexión para seguir luchando y defendiendo lo que creemos que tenemos que seguir luchando y defendiendo. independientemente de las siglas y lo vuelvo a repetir independientemente de las siglas los trabajadores se unen y estáis aquí y hoy defendéis lo que estáis defendiendo y mañana tocará defender otra cosa. Pero hay una frase que resume todo esto muy bien ni un paso atrás ni un paso atrás no estamos como para permitir que una empresa de este tipo haga lo que ya están haciendo otras en otros sitios y cuidado que no se le ocurra despedir a ningún delegado sindical como otras empresas como Burger King ya ha hecho recientemente con tres delegados y delegadas de comisiones obreras. cuidado eso es lo último que puede hacer una empresa así que no tengo nada más que decir compañeros y compañeras gracias por estar hoy aquí y creo que el mensaje le tiene que llegar claro y nítido a esta empresa que desde luego no mira por sus trabajadores muchísimas gracias. y si esto no se arregla si esto no se arregla si esto no se arregla ¡Cállate! ¡Cállate!